No lo quise aceptar, no, pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua todas las rosas que te di, se secaron parecen a ti Mi cielo azul lo pusiste a gris, ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que en la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita gózala Que en la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Parse, me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángela Pero maldita, todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa, me saliste media actriz No sabías que eras actuta, ve, todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa, me saliste media actriz No sabías que eras actuta, ve, gózala, que en la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas, ojalá no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Que en la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Que yo la voy a gozar, mejor es gata que tú, yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal, no como tú Te solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda, y ahora que venga, venga un buen gaso Ya no es por amor que el pecho coge Gózala, que en la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas, ojalá no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que en la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas, ojalá no vuelvas a mi folleta, porque no te abriré, pero bebecita Ya no habrá más cristales, no soy presidencial, no Nadie que te incline frente al mar, yo te ponía a gritar como náufrago perdido en él Esos momentos ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijo de puta Me saliste media actriz, no sabías que eras actuta Todo fue tu culpa y me saliste, hijo de puta Me saliste media actriz, no sabías Oye Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, wow Aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que en la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas, ojalá no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que en la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas, ojalá no vuelvas a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Gózala Maluma, baby Mamacita Gózate la vida Que al final Me importa aún You already know Papi Juancho Maluma, baby, baby Esto es Parce, mi gente Gracias